Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones aseguraron a 40 personas procedentes de Guatemala, Honduras y El Salvador, que se encontraban en un tractocamión sobre la carretera Monterrey a Colombia, en el municipio de Salinas Victoria, luego de un reporte de alerta al interior de la brecha magueyes. Al arribo, se observó la unidad y acerca de 10 personas, quienes al ver los códigos estroboscópicos, huyeron del lugar internándose en el monte, dejando a 40 personas al interior del camión, entre ellos 26 personas mayores de edad y 14 menores indocumentados, los cuales tenían alrededor de tres días viajando en el interior de la caja con destino a Reynosa, Tamaulipas.